¿Cómo andás? ¿Se ven para qué es esto? Se llama acción pendular ¿Para qué sirve? Ahí lo vamos a ver ¿Qué es la acción pendular? La acción pendular es lo que me hace que la caladora corte mucho más rápido Es como si yo agarría el serrucho y estaría cortando así Fíjense, no es que abarca poca cantidad de dientes Si yo inclino el serrucho y paso Van a pasar más cantidad de dientes Entonces eso me hace que el corte sea más rápido Siempre para cortar una madera no hay que cortarla así Hay que cortarle lo más inclinado Entonces de esa forma pasan más cantidad de dientes por el punto de corte Entonces el corte es más rápido Con la caladora es exactamente lo mismo Lo que va haciendo esta acción pendular es que coja este movimiento ¿Sí? Entonces cuando nosotros más vamos cambiando esto Más dientes van a pasar más rápido ahí la caladora Recordá que la acción pendular solo sirve para hacer cortes largos ¿Sí? No cortes curvos